Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un clásico que llega en su versión actualizada. El Grande. Un juego de mayorías de 2 a 5 jugadores a partir de 12 años y con partidas de unos 90 minutos de duración. A menos jugadores, os digo que un poquito menos. Así que si queréis conocer esta nueva versión de El Grande, la versión, dicen, pues, ¡quedaros! El Grande es un juego de mayorías y nosotros como miembros de la alta nobleza conocidos como Los Grandes de España, querremos ampliar nuestra influencia. Para ello enviaremos caballeros a ocupar regiones y así intentar conseguir más poder. Tendremos que usar con mucho acierto las cartas de acción que nos vayan apareciendo, intentar frustrar los planes de los rivales y intentar influir en el rey, tejiendo intrigas que te sitúen un paso por delante de los demás. Lograremos alzarnos con la victoria y convertirnos en el más grande de los grandes premisas con las que se nos presenta este juego de mayorías, o el juego de mayorías, dicen, que viene con el juego base e incluye además, yo voy a hablaros del juego base, pero incluye esas mini expansiones más destacadas de este juego. Vamos a cambiar de cámara. Os enseño arte, juego, componentes, un aspecto visual que llama bastante atención en mesa y después os cuento mi opinión sobre el juego. Así que, cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos el grande. Aquí tengo desplegado el juego, preparado o semi preparada la partida. Sitularemos el tablero en la zona central de la mesa, accesible a todos los jugadores, fijándonos que el lado que estamos cogiendo sea el adecuado. Tenemos un lado para partidas a 4 y 5 jugadores y tendremos otro lado para partidas a 2 y 3 jugadores. Yo voy a simular una partida a 2 jugadores, con lo cual lo tengo que colocar por el lado de 2 jugadores. Tenemos esta torre en la que podremos dejar caer nuestros muñequitos que situamos en su zona. Estos marcadores de cada jugador los vamos a poner en el 0 y el marcador del ronda que colocaremos en el número 1. Bueno, dos marcadores de cambio de puntuación que vamos a dejar ahí al lado simplemente. Cada jugador tiene un color, coloca su marcador de puntos, como os he dicho, en el número 0, coge sus cartas de su mismo color, tiene que coger una reserva de 7 meeples y luego coge dos más y un grande. Lo primero que vamos a hacer es coger las cartas estas que vienen con la brújula, en la que se encuentran todas estas localizaciones y sacamos una. La primera localización nos va a dar la localización del rey, lo voy a poner así tumbado. En este caso es Toledo. Empezando por el jugador que tiene el jugador inicial, saca otra localización, se sitúa, en este caso le ha tocado Sevilla y al otro jugador le ha tocado Aragón. Bueno, pues también se sitúa en su localización. Como estamos simulando una partida a dos jugadores, tenemos que coger un tercer color, que en este caso va a ser, por ejemplo, el color azul. Y entonces tendremos que hacer exactamente igual. Tendremos que sacar una carta para él y colocar dos de sus meeples en la localización en la que pertenezca. Bueno, pues en este caso Cataluña. Y también colocaremos su grande. No puntúa, con lo cual simplemente lo que hace es estorbar en el tablero a la hora de las mayorías. Estas cartas las vamos a dejar al lado de sus meeples. No las vamos a quitar al jugar una partida a dos jugadores. Cada uno nos vamos a quedar con siete caballeros y luego el resto los vamos a colocar en una zona de reserva común para todos los jugadores que sea accesible. Esta se llamaría la zona de la corte y esa se llamaría la zona de las provincias. Tenemos esta zona también de cartas que tienen uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cada carta tiene una habilidad que vas a hacer y te va a permitir colocar en unas provincias un número de meeples, como quieras. Simplemente cumpliendo que estén adyacentes a el rey o los podremos también mandar a la torre. En partidas a dos jugadores juntamos las de dos y tres meeples y las barajamos. De esa manera tendremos cuatro pilas disponibles. La pila de cinco meeples solo tiene una carta, entonces esta nunca va a ir al descarte. Se juega, simplemente se voltea y se vuelve a dejar boca arriba. Es importante tenerlo en cuenta. Objetivo, obtener la mayoría en las regiones de España situando nuestros caballeros hábilmente. Durante la partida va a haber tres puntuaciones intermedias. Después de la ronda tres, después de la ronda seis y después de la ronda número nueve. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se desarrolla en nueve rondas. Primero vamos a jugar cartas de poder para determinar siempre el orden de juego. Luego cada jugador realiza su turno usando sus cartas de acción. En este caso el jugador azul también va a jugar. Cogemos el mazo de sus cartas de acción, se lo barajamos y se lo dejaremos ahí al lado. Lo primero que hacemos es descubrir las cartas de acción. En este caso, como os he dicho, tenemos cuatro mazos simplemente. El jugador ficticio o el jugador que no está jugando va a sacar dos provincias. Esto tiene que estar boca abajo. Bueno, Cataluña y Sevilla. Y en cada una de ellas colocará dos meeples. Si coincide con la provincia en la que se encuentra el rey, bueno, pues él no coloca meeples. Si no coincide, pues los coloca exactamente igual. Va a ir colocando meeples en el tablero de manera que, aunque no puntúa, sí puede conseguir las mayorías. Luego jugamos cartas de poder. Bueno, por ejemplo, este jugador juega el cinco. El primero que juega siempre va a ser el meeples azul. Ha jugado el doce y el naranja juega el uno. Bueno, pues el orden de turno se determina de mayor a menor. Las cartas más altas, el tema es que no te otorgan meeples. En cambio, cuanto más baja sea, yo conseguiría cuatro de las provincias que me puedo llevar a mi zona siempre que tenga. Y este ha jugado un seis, con lo cual consigue seis meeples de la zona de las... Al contrario, seis meeples son naranjas. Dos, cuatro y seis meeples de la zona de las provincias. El jugador ficticio siempre va a coger la carta visible con más meeples. Esto determina su orden de turno. En este caso, yo he jugado el uno, el cinco, este el uno y el doce. Sería el primero. Con lo cual, la carta que voltea, que es la de su majestad. Imaginar que él hubiera jugado el tres. Yo sería el primer jugador. Tengo disponibles para poder elegir entre las cuatro cartas. Y podría coger la que quisiera. Imaginar, cojo esta para hacer y luego iría el jugador ficticio. Que puede coger la que tenga más meeples. Como es la de cinco, sería la de cinco. Si yo hubiera jugado, por ejemplo, esta carta, que hubiera elegido esta. La siguiente con más meeples sería esta. Entonces, él voltearía, descartaría esa carta. Entonces, siempre va a coger en el orden de turno que le toque la carta que tenga más meeples visibles. En este caso, yo soy primer jugador. Pues, por ejemplo, decides jugar este. Simplemente tienes dos partes. Una, desplaza tu grande a la región que desees. Bueno, pues esa sería la primera opción. Y en este caso, te permite jugar cuatro meeples. Bueno, pues puedes jugarlos como quieras. Yo puedo decir, juego uno aquí. Juego en la provincia donde está el rey. Y no se pueden colocar. Bueno, pues juego dos aquí. Y uno me mando a la torre. Tengo que llevar el control porque esos meeples no puedo contar los que llevo. Esta carta iría a los descartes. Luego sería el turno del otro jugador que haría lo mismo. Pues va a coger una carta y hace la acción o en el orden que quiera. Bueno, pues tiene que colocar tres caballeros. Y dice, bueno, pues yo voy a colocar dos aquí y uno aquí. De esa manera. Y luego te dice, puntúa la región o regiones con menos caballeros. Las regiones sin caballeros no se tienen en cuenta. Bueno, pues teniendo en cuenta eso, imaginar que primero ha colocado y luego ha hecho eso. Y ahora puntúa las regiones con menos caballeros. Pues cinco, seis y cinco. Bueno, pues puede puntuar todas y se llevaría, pues, esos puntos sumando los que correspondan. Esta carta va al descarte. Las que no se han usado, estas tarías, las que no se han usado, se descartan. Y se volverían a sacar de nuevo cartas. Jugador ficticio vuelve a voltear dos cartas que coloca de nuevo meeples. Dos en Castilla y dos en Valencia. Vale, volteas una de sus cartas de poder. En este caso ha sacado un once. Y ahora el jugador que jugó la carta más baja, en este caso fue este, es el jugador inicial. Bueno, pues juega un siete. Este jugador elige, no saca la carta al azar. Entre todas sus cartas decide la que quiere jugar. El siete, el tres, simplemente lo estoy haciendo así al azar. Y este igual. Ahora elige, le mira a ver si le interesa ser antes o no. Bueno, pues le interesa llevarse el primer turno. Bueno, pues juega el diez. ¿Quién sería el primero en hacer uso de sus cartas? El ficticio, que tiene que coger y voltear la que tenga más meeples. Luego, ¿quién jugaría? Este, porque este tiene un diez y este tiene un siete. Esto le da un meeples. Se coge un meeples. Y ahora tiene, pues, opción a poder coger la carta que a él le interese. Dice, desplaza a tu grande, puntúa a todas las regiones, desplaza a tantos caballeros tuyos como quieras a la región que desees. Bueno, pues va a hacer la acción que él quiera. Bueno, pues imaginar, ¿qué dice? Bueno, pues este. Desplaza a tu grande a la región que desees. Bueno, pues coge el grande y dice, bueno, pues yo lo voy a desplazar aquí. Porque le interesa para más tarde. Y luego llegas y dices, y ahora puede colocar cuatro. Tienes que tener en cuenta que no los puede colocar en la zona donde está este. O le interesa ponerlo ahí. Y dice, bueno, pues voy a colocar tres aquí y uno aquí. Bueno, pues así van a ir jugando turnos. Van pasando las rondas. Cuando se termine la ronda tres, se produce una puntuación. Cada jugador coge su rueda. Aquí habrán jugado, si quieren, mipel y selecciona una provincia donde va a colocar esos mipels, la que él quiera. Bueno, pues por ejemplo llega y dice, bueno, pues este pone esta y el otro pone la que sea. Coge, abres y dices, bueno, pues yo los he puesto en Aragón. Y el otro da la vuelta y dice, bueno, pues yo los he puesto en Granada. Pues así sería como quedaría el tablero. Y ahora empiezas. Galicia, pues Galicia no es de nadie. Navarra, Navarra se lo lleva. El jugador, Naranja, pues se sumaría cinco puntos. El primero cinco puntos, el segundo tres, el tercero no se lleva nada. Aragón, pues Aragón, Aragón en este caso sería del Morado cinco. Y el segundo se lleva cuatro. Si te llevas una provincia que además tienes a tu grande, te otorga dos puntos más. Este jugador se lleva a Castilla, que le da seis más dos del grande, le daría ocho puntos. Y si también estuviera el rey, le daría dos más. Y si te llevas una provincia que no tienes el grande, pero está el rey, por ejemplo Granada, te llevas seis más dos del rey, te llevas dos. Vas a ir así por orden Galicia, Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla, Toledo, Valencia, Sevilla y Granada. Tendrás que sumar dos puntos de cada una de ellas y ver. Y se continúa jugando exactamente igual. Cuando estás jugando a dos jugadores, cuando se producen las puntuaciones, se cogen todas las cartas de provincia, se vuelven a barajar y se empieza. Si en algún momento el jugador ficticio se queda sin Meeples, deja de sacar cartas y de poner Meeples en las distintas provincias simplemente. Pero así tienes que ir poniendo durante todas las rondas. Y se barajan cada vez que se produce una puntuación. Y de aquí le seguiremos jugando cartas de poder que determinarán en el orden que juega entre los dos jugadores. Volteando siempre la carta que tenga el mayor número de puntos. Al final de la partida nos encontraremos con un mapa que está lleno de Meeples por todos los lados. Y miraremos quién ha conseguido tener las mayorías en la mayor cantidad de provincias a lo largo de las tres puntuaciones. Y el jugador que tenga más puntos sería el ganador de El Grande. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. El Grande, dicen de él, que es el juego de mayorías. El padre de los juegos de mayorías. Lo primero de todo, para que te pueda gustar El Grande, te tienen que gustar los juegos de mayorías. Yo, sabéis que no es una de mis mecánicas favoritas. Ni el control de áreas, ni las mayorías, ni eso. Si van acompañadas de otras mecánicas que tienen más peso en la partida, como un The Building o en el Tiramos del Underdack, me suelen gustar más. El juego, tengo que decir que si os gusta la mecánica de mayorías, os va a gustar. Si yo tengo que elegir un juego de mayorías para jugar, me ha parecido que funciona muy bien. Dentro de que no es mi mecánica de juego favorita. Que no es, las mayorías no son mi mecánica favorita. Y luego, he hecho el vídeo a dos jugadores porque dentro de lo que cabe, que es un juego que me sorprendió que viniera la opción de jugar a dos jugadores, funciona muy bien a dos jugadores. Ese bot virtual que trae, que vamos a hacer, que va a poner entorpeciendo, funciona de manera bastante sencilla, es bastante fácil de gestionar y no entorpece. Porque a mí no me suelen gustar tampoco los juegos que para poder ser jugados les tienes que meter a un Pepito, un tercer jugador falso, llámese Pepito, llámese Manolo o María Antonieta. Que tienes que estar todo el rato pendiente y se te acaba olvidando. Aquí la verdad es que funciona muy sencillo y no entorpece demasiado y hace que el juego sí que funcione bastante bien. Muy buenas sensaciones de partida, pero teniendo en cuenta que es un juego de mayorías puro y os tiene que gustar las mecánicas de mayorías. Poquito más que deciros de esta versión, que para mí el arte y el aspecto visual que le han dado es chapo, que las expansiones que incluye al final, después de investigar, son las mejores que tenía el juego. Y creo que por eso se dice de él que esta es la versión definitiva. Un poquito más que deciros, ya sabéis, cualquier cosilla no os la podéis dejar por aquí abajo. Podéis suscribiros, darle a like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!